¿Qué tal? Bienvenidos a Panems. Después de una ausencia de 2 a 3 meses, hemos vuelto con un nuevo video. Y si se preguntan por qué hay un nuevo comentador, es que se nos olvidó que los otros comían. Así que a partir de ahora comentaré los videos de Panems. Ahora sí, comencemos. En los videojuegos tenemos muchos tipos de logros. Esos que te dan por hacer cualquier estupidez. Ya sea construir una casa, matar un bicho feo, comer empanadas e incluso patear a tu abuelita. Pero hay logros que son completamente una locura. Logros que fueron creados para frustrarte y hacerte sufrir. Y que cuando los consigues, te hacen cuenta de que tiraste todo ese tiempo y esfuerzo a la borda. Porque es solo eso, un logro. Hoy hablaremos de los logros más difíciles en esta clase de títulos. Recuerda suscribirte y darle like para más videos. Y déjanos en los comentarios si es que quieres una segunda parte. Ahora sí, veamos los logros. Universal Explorer de World of Warcraft. El mundo de WoW es enorme, gigante y no hay desafío que lleve más tiempo que explorar cada rincón. No es poco que el videojuego de rol tenga transporte tanto aéreo como terrestre. Ya que al subir de nivel, el personaje desbloqueará nuevas zonas y misiones. Lo que hace más alta la dificultad para avanzar. Por eso, el logro Universal Explorer es uno de los que más tiempo lleva en realizar. Y los jugadores que planean hacerlo deben tener en cuenta estrategias para poder ir a zonas de manera más fácil. Por lo cual, un brujo suele ser la mejor opción. Técnicamente eres tú, explorando Latinoamérica, pidiendo aventones, luchando por tu vida. En una aventura donde posiblemente quedes en una esquinita apuñalado. Sabiendo que por lo menos lo intentaste. Halo, la colección del jefe maestro o Lazo Master. La descripción de este desafío desmiente la cantidad absurda que se necesita para completarlo. Nos pide completar la lista de reproducción Lazo para cada Oriola de juego. Lo que significa en realidad es que debes completar las 4 Oriolas de juego en dificultad legendaria. Lo cual es una hazaña increíble por derecho propio, con todas las calaveras habilitadas. Sabiendo que cada una te indica que el juego es más difícil a su manera especial. Si planeas intentar este logro, prepárate para una nueva rutina en tu vida. Sin duda, es el logro más normal por así decirlo. Ya que lo puedes conseguir siendo un pro player y con dedicación. Limbo, no tiene sentido morir. El nombre del logro es todo lo opuesto a lo que los adolescentes desean. El espeluznante juego de plataformas Limbo está diseñado básicamente en torno a la muerte. Te lanza todo tipo de desafíos increíblemente injustos para que puedas saber dónde están y evitarlos la próxima vez. El logro no tiene sentido morir, solo se desbloquea si puedes completar el juego de una sola vez. Sin morir más de 5 veces. Lo que esto significa es que tienes que practicar jugando en cada sección del juego. Hasta que memorices qué te va a matar y en qué momento en específico. Por lo tanto tienes que usar todo ese conocimiento adquirido para lograr un juego casi perfecto. Y recuerda que si mueres pierdes y tú nunca pierdes, ¿verdad? Simulador de cabra, el Flak Master. ¿Recuerdas a Flaky Beard? Ese juego increíblemente frustrante de hace algunos años. Era grande en la época en la que el simulador de cabra salió. Por lo que los desarrolladores decidieron incluir una parodia de este juego dentro de su simulador de cabra. Para jugar simplemente trotas tu gabinete de arcade en el juego y pruébalo. El caso es que el juego dentro del juego es incluso más difícil que Flaky Beard en sí mismo. Porque la física y la detección de golpes no son tan indulgentes. Para obtener el logro de Flak Master debes obtener 10 puntos en el juego. Puede que no suene demasiado difícil, pero inténtalo. Lo más probable es que te estés arrancando los cabellos en menos de lo que piensas. Demon's Souls. El trofeo del soldado. Para enganchar el trofeo del soldado en este juegazo debes recolectar todas y cada una de las armas y escudos únicos en el juego. El único problema es que muchos de ellos solo se pueden crear una vez que hayas obtenido otras armas y las hayas elevado a su máximo potencia. Ay wey, si me fue el aire. Bueno, ya. Algo que requiere mucho tiempo y todo tipo de esfuerzos. Espero que te guste moler en uno de los juegos más difíciles jamás ideados. Dios, esto es tan frustrante. ¿Por qué abandoné la universidad para esta mierda? Esto es todo por el día de hoy. Nos faltaron muchísimos más logros, pero estamos en contra del tiempo por ahora. Recuerda apoyar el canal y darnos ideas para futuros videos. También síguenos en nuestras redes sociales. Y dicho esto, adiós. Gracias. 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 Gracias.